¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, la verdad es que todos esos días he estado escogiendo la violencia y hoy en la mañana desperté y nuevamente había escogido la violencia, pero hoy dije no puedo continuar viviendo mi vida así. Si le continúo, voy a terminar mal. Entonces dije, no, 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 ya le voy a parar. Pero ya entendí por qué ando tan violenta últimamente. Fíjense que David casi no ha estado pudiendo dormir y luego yo le digo, de verdad, David, es como que tus rodillas son como unas matracas, caminas y en toda la casa se escucha, en toda la casa y entra Diskel calladito al cuarto y le abre, miren, ¡crácatelas! Y ya ven como las puertas como que truenan, pero la agarradera, no la puerta, la agarradera como ¡crácat! Y luego Diskel le abre despacito, pero luego le cierra ¡tung! Y luego, pues de volada yo abro los ojos y siempre me dice, duérmete, 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 shh, shh, shh. Y, ¿cómo voy a poder dormir si hace unos meses algo o alguien tocó en la puerta? No, no. O sea, si es un extraterrestre o algo así, no creo que venga a saludarme. Esas no son horas de visita. Y, pues, ¿qué va a querer? ¡Chuparme el cerebro! Entonces, básicamente, cualquier ridito, yo estoy ahí atenta, pegada, escuchando, a ver qué oigo, viendo, a ver qué veo, diría mi papá. Entonces, ¡ay, mugre, David! Pues me trae asada, con razón. Y hoy, por ahí como de las siete y media, me empezaron a llamar Scammers. Que te puedo ayudar con tu aseguranza de plan, de, ¿sabe qué tanto? ¡Ay, hasta que despertaste! Bueno, es que ya habíamos quedado que está ahora. Y, bueno, les digo que, que ahí me están timbrando, ya no me pude dormir. Luego, aparte, les digo que acá, rodillas de matraca, entrando y saliendo del cuarto. Entonces, ya, no me pude dormir para nada. Y, pues, la verdad, me había costado, yo creo que eran como la una y algo. Y, les digo, para las siete y media, yo ya había despertado, despertado en tres un montón de veces. Entonces, la verdad es que sí siento los ojos como con arenita. Pero, pues, bueno, oigan, y miren, ya traigo... ¡Ay, qué feo se ve ahí el espejo, ahí! Pero yo no fui, oigan, yo lo limpio, les digo, yo no sé. Y algo bien raro, aquí en persona no se ve así, pero ahí en el reflejo sí. Bueno, les estaba diciendo que traigo el vestidito que compré el otro día. Vean lo que bonito está. Muy, pero muy bonito. Lo traigo por debajo con unos shorts, son como unas licras. Miren, porque ya les platiqué que hace años me pasó, me pasó que se me levantó el vestido. Y ya de ahí yo, de verdad, quedé bien traumada. Nunca, 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 nunca más voy a andar, cuando traigo un vestido sin licras o unos shorts abajo o algo así. Y, bueno, eso es lo que traigo puesto. Ahorita nada más me recogí el cabello, la verdad. Es que traigo una flojera bien grande. Y lo que voy a hacer, eso sí, estos cabellitos de aquí, me les voy a poner gel. Pero no es gel normal. Voy a usar gel de sábila. Eso es lo que voy a utilizar. Oigan, y por cierto, así va mi cara, pero les quiero platicar algo. He estado utilizando un tratamiento, bueno, son dos tratamientos, para acelerar el proceso y descarapelar mi piel. Pero el otro día, la verdad, es que yo sí me pasé. Me puse una vez y luego dije, ¿qué pasa si me echo otro poquito? Otro poquito. Y yo dije, si poquito es bueno, mucho es mejor. Y no, no, me quemó la piel. Y ahorita, miren, aquí tengo todo reseco. Aquí siento la cara como que me arde. Entonces, desde el día de ayer le paré y no utilicé absolutamente nada, porque tengo una rutina que me estoy haciendo así constante. Y le paré, le paré por ahorita. Y lo único que hice es hidratar, hidratar, hidratar. Y luego me puse gel de esta, porque tengo sábila fresca afuera, pero no la traje. Y necesito de traerla y dejarla reposar por 24 horas. Miren, la voy a poner aquí un poquito. Pero no quiere salir. Espérenme. Y listo. Sí, mi amor, agárralo. Y ahora lo que voy a hacer, nada más me echo así poquito en las greñitas chirris, para que no estén tan esponjositos estos pelitos. Y es que son, lo que le dicen baby hairs, es cabello que me está creciendo. Pues siempre se me está cayendo mucho, mucho, mucho cabello. Y luego aparte me está creciendo mucho cabello. Entonces todo esto, miren, son greñitas chirris nuevas. Bienvenidas al club, amigas. Entonces pasen a sentarse, por favor. No se alboroten, no se alboroten. Bueno, demasiado tarde, ya están alborotadas todas. Y me voy así, así me voy a ir greñudita. La verdad, no me quiero hacer el amido de vaca que por lo generalmente me hago. Pero ¿saben qué me debí de haber puesto que me encanta ponerme? Es el, ay, ¿cómo se llama esa? Es como un sufuey, creo que se llama. Bueno, luego se las enseño. Y la verdad es que todos estos cabellitos te los aplasta. Es como una grasita. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre. Les digo, ya... Después se los voy a enseñar. Me debí de haber echado eso, porque de verdad sí traigo mucho... Mucho esponjoso. Y les digo, esa pasta te hace el cabello así, como que lo traes extra, extra... Te lo hace extra grasoso y te lo aplasta. Bien padre. Ok, ya con esto va a estar bien. Y bueno, les estaba diciendo eso, que así anda la cosa por acá, que ya descubrí. Y les voy a platicar. Ahorita vamos de salida. Vamos a... Ya ven que la AVI el otro día, Lidia, cómprate este vaso de licuadora. Yo no voy a pagar mil dólares por un vaso de licuadora. No, 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 no. ¿Y qué creen? ¿Ustedes ya me conocen? Sí, soy chacharera, oigan. Entonces, que me pongo y que encuentro una mega, mega, mega ganga, y la encontré en Chandler, como a hora y media de aquí, por 50 dólares. Y me dijo AVI que el vaso de licuadora ahorita en descuento está en 110 dólares. Y yo dije, no, 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 no. Dejaría de ser Lidia Petunia si voy y me la compro nueva. Bueno, el otro día platicaba con mis hermanas de eso, con mi hermana AVI de Arizona y mi hermana Sara Pelucas. Estábamos platicando y les dije que... No me acuerdo de qué hablábamos, pero estábamos hablando algo de que... De estar ahorrando, de hacer ese tipo de cosas. Y hagan de cuenta que AVI nos decía, no, es que sí hay unas cosas que yo sí gasto, como que ella gastaba. Y luego le digo, le pregunto, ¿cómo en qué? Y dice, no, que el otro día le compré unos juguetes a los niños y unas pistolitas que piu, 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 y que sabe qué tanto. Y yo le digo, ay, AVI la rehabilitada te dicen, ¿verdad? Y yo, no, la verdad es que, ¿saben algo? Es verdad lo que AVI está diciendo. Para algunas cosas, híjola, me pesa el codo. Pero cuando se trata de accesorios o bolsos o cosas así, me encanta. Me encanta cuando se trata también de la joyería. Ahora, cuando fui a Taxco, yo me di vuelo. Pues ya ven, me he comprado varias cositas. No estoy diciendo que todo. Pero no, la verdad es que para algunas cosas, sí, sí no me pesa el codo. Pero para otras es como, ay, no, no le quiero pagar eso. Entonces, vamos a ir para allá porque ya hace días que nos queremos ir a pasear. Y pues de paso recogemos el vaso de la licuadora y listo. Y ya me regreso a la casita, bien paseada, bien comida y con vaso de licuadora nuevo. Entonces, déjenme maquillo un poquito las cejas más que nada porque miren, parece que me agarraron las hormigas. Y ahorita nos vemos en un ratito. Ya me acordé cómo se llama lo que me pongo en el cabello que es como una grasa. Se llama Hair Pomade, como pomada. Y de verdad, te deja el cabello bien lisito. Les digo que usualmente, cuando me quiero hacer el lamido de vaca, me pongo aquí. Y de verdad, te lo aliza, te lo aliza y no deja que se salga ni un pelito, ni un pelito. Y la verdad, la verdad es que sí te lo deja muy padre. Y por eso ahorita dije, ah, me diría haber echado. Este, pero, como no traigo el cabello húmedo, decidí que mejor no. No me gusta casi echármelo cuando lo traigo bien seco porque siento la textura diferente. Oigan, y sí que me quemó el tratamiento porque miren aquí, miren aquí. E incluso aquí también traía bien oscuro ayer y se me cayó como una costrita. Entonces, vamos bien, vamos bien, pero la verdad es que yo sí le tengo que bajar. Porque ustedes, pues ya me conocen, yo me quiero ir de cero a cien. O sea, de un día para otro, pero pues así no funcionan las cosas. Y podría maquillarme, taparme todo esto. No se iban a notar las manchitas, pero pues elijo mejor no para que mi piel esté pues respirando. Y aparte que ahorita me puse un montón de crema y unas cremas bien gruesas para meter humedad otra vez a mi piel. Y se me hace como ruedita, no sé cómo explicarlo. Bueno, sí, como ruedita, como, miren. Como rollitos, como que se deshacen en rollitos. Y es por tantas cosas que ya me he echado. No, quiero, quiero sacar un rollito, pero no me salen. Estoy tratando. Bueno, pero aquí también, aquí en la cara hace rato hasta me tuve que estar tumbando y tumbando así. Porque son puros rollitos blancos, pero es de todas las pomadas que ya he traído. ¡Ah, yay! Hasta que ya se le hizo al vidrio. ¡David, David, aquí, aquí, aquí! ¡Ay, no me oye! Les digo que hasta que ya se le hizo al vidrio porque ya lo traíamos bien feo. Oigan, pero ¿saben algo bien raro también? Ya ven que hace rato les dije que el espejo como que se le nota algo cuando estoy grabando. Pero con el ojo así como que desnudo no se le veía tan mal. Especialmente de noche. El otro día que les grabé se veía horrible. Pero yo lo veía así con mis ojitos y yo no lo veía así. Pero por medio de la cámara, pues sí se ve feo, la verdad. ¡Gracias! Oigan, miren, aquí los Monsters están a $4.49. Y el otro día, el otro día a la tienda a la que fui, estaban teniendo una promoción a 3x5. Y le compré una promoción al David y le digo, ¿quieres más? Me dice David, pues sí quiero más, pero no debería estarme tomando eso. Le digo, pues no deberías, pero sí te lo tomas. E incluso, mírenlo, mírenlo. Se trajo uno ahorita. Este, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Aquí su servidor, el Sammy, dice, papá, papá, yo te abro uno. Y David le dijo, no, Sammy, no me lo voy a tomar ahorita. Ah, no, no, no. El muchacho, buena gente, destapa uno y David pasó al baño. No sé dónde fue. Cuando llega a su escritorio, David, ya estaba el Monster ahí abierto. Y le dice, David, Sammy, te dije que no lo abrieras, papá, para que te lo tomes. Es muy preocupado, ¿eh? Y le dice, David, no, Sammy, ya sé que le tomaste un traguito. Ya sé que le echaste un traguito y por eso es que me lo quieres dejar ahí. Y nomás, sí. Verdad que el Samuel te abre los Monsters para echarles un traguito y que no note. Pero no, él bien preocupado. No, papá, es para que te lo tomes. ¿Sí, Sammy? Es que la verdad sí están bien ricos. Sabe como, a mí me sabe a manzana verde, Dania. Strawberry. Dice la de ella que a fresa. Algo suena secar rudo, mi peluchito. Sí, Sammy, ahorita compramos. En alguna parada que hagamos, compramos fresas. Nos metió acá por una carretera súper rara porque al parecer vamos a la ciudad de Chandler. Entonces, nunca me había venido por aquí. ¿O sí ya habíamos pasado por aquí, David? No, ¿verdad? Estos cerros no los reconozco. ¿De tu juventud? No, no, estos cerros no los reconozco, te digo. ¿Están bonitos? Sí, están bonitos, la verdad. Cada paisaje tiene su belleza. Aunque está toda seca, se ven, se ven bonitos, la verdad. Me voy por este lado, ¿verdad? Sí, está bien, para el lado de donde está la ciudad. Ya la tengo. Está en perfectas condiciones. No le pregunte por qué la vendió, que me interesa. Gracias, señora, gracias. El padre de Terron le pague. Hasta me dio un temper, miren, es una cosita chaparrita. Entonces, el otro día Abby me dijo que fuera a su casa a probarla de ella, pero no fui porque estuve viendo unos videos y resulta que los videos... Les voy a grabar para afuera para que puedan ver el vecindario, para que no me vayan viendo nada más a mí. Fíjense que les decía que vi que con esta máquina, Abby me habló de limonada. Ya saben, la Abby quiere hacer puras cositas deliciosas y saludables. Pero lo que yo vi es que hacen cold foam. Ya ven que en la casa tengo una máquina que esponja la leche, pero la hace calientita. También la hace fría, pero no siento que la hace tan esponjosa como lo que yo quiero. Entonces, con esta máquina me fijé, estuve viendo videos y resulta que, ándale, que al parecer hace una leche súper cremosa, como que le mete aire a la leche. Y pues tengo como un batidor de mano que ya ven que el otro día lo compré en Goodwill Avenue. Pero, no, no, no sentí de verdad, como dicen, it's not giving, no sentí que me estaba haciendo el trabajo 100% bien. Entonces, a ver, a ver, si estos chicharrones truenan. Está muy bonito el vaso y les digo, está enterito, viene con el disco. Todo se ve perfectamente bien. Ok, oigan, vamos a parar rápido en la tienda del dólar, porque le digo a David que quiero comprar unas bebidas y unas snacks. Quería llegar a la tienda del 99 centavos, pero resulta que, es que hay fresas ahí. Sammy me pidió fresas hace rato. Pero queda como a media hora. Están locos. Y para el lonche decidimos que vamos a tener un buffet. Se nos antojan hamburguesas y se nos antoja Subway. Entonces vamos a comprar dos de cada uno y a partirlos. Y ni vayan a empezar, porque luego dicen, ay, no bien codos. No, ya que traigan los triglicéridos hasta el techo, ay, mírala por gorda. Entonces, cállense, cállense, porque luego siento que me juzgan. Entonces, vamos a comprar eso, pero le digo a los niños que primero vamos a parar en la tienda del dólar. Vamos a parar en Dollar Tree y de paso pues agarramos otras snacks. Ya en otra parada, que quede la tienda del dólar más cerca. O sea, hay un Costco por aquí, te vi, podemos parar ahí, David. Pero está como que solo, ¿verdad? Como que si hay casas, pero como que es vecindario, no es tienda. No es tienda, es vecindario, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Nada. Estabas cantando, ¿verdad? ¿Cómo le dices? Ay, mira, Samuel, ese carro, ¿cómo se abre? Se abre como una aleta de Batman. Sí, es cierto, es que todos dijimos, ay, es la vida. Ay, qué exagerados son. El David es el del futuro, es el futuro, yo creo que él es del futuro. Creo que eres del futuro, David. Es un Tesla ese. Ah, es un Tesla. Y se abre así, ¿verdad? Ah, yo, ¿sabes que yo no había visto? Tiene como algo así de espacio para poder abrir la puerta. Oye, David, dice, ¿hay un carro ahí y no le darán un fregazo? Ah, no, porque para eso es. Ah. Para que se pueda abrir en lugares apretados. No había visto uno así, en persona, ¿no? El problema es que la gente se le olvida y le pega a sus garajes. Ah. Ah. O se salen y se les olvida bajar las alas. Ajá. Y ya viste varios accidentes así. Sí, le di uno. Ok, ok. Vamos a la tienda del dólar. Y a Burger King. La Daría y el Samuel André bien emocionados. Dang, estamos teniendo el mukbang. Y la verdad es que sí. Ya estamos con la Daría. ¿Esto quieres comer todavía? Sí, está bien. ¿No quieres Taco Bell también? ¿Todo, todo? Mordisco todo hasta que nos llenemos. Se me antoja todo. Creo que ya tengo mucha hambre, la verdad. Voy a comprar unas papitas. Voy a comprar Shora. Diría Sammy cuando era bebé. Algún refresco rico. Me abren la puerta, mi amorcito. Por favor. Por favor, Alfredo, por favor. Ay, qué amables. Gracias, caballeros. Ahí viene una señora. Cuánta caballerosidad esos dos. Vente, Dani. Vamos a comprar unas papitas. Y una snackery. Y luego continuamos el camino. Si te veo que me agarras una papita, te voy a torcer el brazo. Mira, ¿cuántas veces te he dicho, ¿no quieres algo? Y tú, no, te agarro de las tuyas. Ándale, ándale. Vete la mano para que veas. Llegó la hora. Llegó la hora de que pagues. Mira, Peckles. Bueno, es que llevo esto. No sé si llevarlo. A ver, David. ¿Me pasas uno de esos por ti? Que dice Hot Pickle. O si no me lo quieres pasar, sostén esto por ti. Hot and Spicy Flavor. Sí, me lo voy a llevar. Es que estos no están picosos y no sé si me va a doler el estómago. Ayúdame. No, esto está bien mejor. Este nada más. Llevo palomitas para compartirte. Listo, David. Vámonos. ¿Te la vas a llevar eso? Pues eso, ¿qué quieres? ¿No quieres palomitas de caramelo? No. Bueno, ya queda algo de tomar. ¡Ey! ¡Señora! Está siendo un desastre ese muchacho. Anda moviendo cosas. Mira, Dani, ahí se llama. Acá hay Powerade. Hay Powerade ahí. O Dr. Pepper. Mira, mira estos tipos de monstruos. Están diferentes. Ah, sí, hay muchos monstruos. Hay monstruos de otros colores, miren. Sammy, ¿de qué te ensuciaste la espalda? Para que se abriera. Le picó con las llaves. Quería que se abría la puerta. Gracias, mi amor. Él solo presió cargar todas las bolsas, ¿eh? Yo llevaba una, Dani, a una. Y viene corriendo el Sammy y le agarro todo él. Y ahora se va haciendo al que está. Ven, cuidado. Se está haciendo al que está súper pesado. Ey, ¿qué onda con este carro? ¿Qué le pasó? Sí. ¿Le sellaron, verdad, Dani? Sí. Parece que le sellaron con silicón, algo. ¿Se habrá quebrado la puerta y le cerraron mejor? Sí, ¿verdad? Y así es como se ve nuestra comidita, miren. Mitad para mí, mitad para el David. Mitad para cada niño. Y va por hamburguesitas. Pues ten mucho cuidado abriéndolo. Tengo pecos, tengo papitas. Que me las venía comiendo en el camino. Están bien ricas estas. Si no las han probado, se las recomiendo. Vinagre con sal. ¿Qué tal está? Su fiesta. Delicioso, ¿verdad? ¿Qué te gustó más, Dani? ¿El saboy o la hamburguesa? Saboy. ¿Tú? Saboy. ¿Tú, David? Hamburguesa. Y el saboy. Pero ven que nos comimos la hamburguesa, ¿verdad? No me hagan hamburguesa para mí. Estaba mi saboy. De haber hablado antes. Lleguábamos a un acuerdo. Sí, ¿verdad? Le di mi carne a David porque sabía muy carrosa. Y Dania también. ¿Verdad, Dania? ¿Le terminaste reglando? Dice la Dania, como que se nos hizo todo negro y nos volvimos locos. Oigan, yo no sé cómo lo hicimos, pero nos comimos todo. Medio saboy, media hamburguesa. Y luego, miren, la Dania el refresquito que se compró. Pero qué bueno porque me pudo regalar. Y David me iba a compartir de este. Y le di una probada y está muy rico. Sabe a uva. Pero ¿saben algo? Olía carne el bote. Entonces, bueno, por eso lo dejé ahí. Dania, Samuel. La próxima vez los invito al Taco Bell y al Kentucky Fried Chicken. Mañana, díjense. Oigan, comimos bien rico. Se sintió como un buffet, la verdad. Yo sí quedé satisfecha, feliz. Lo volvería a hacer. ¿Les gustó? El Samuel creo que subió una libra. Oigan, les voy a decir algún secreto. A ver, ¿cuál es el secreto? Un secreto bien. Bueno, no, un secreto, la verdad. Pero, ya ven que yo abrí un canal donde hablo de la Bolsa de Valores. Resulta que tengo otro canal. Hay gente de aquí en el canal que ya te encontró, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron. Pero encontraron a David en su otro canal. Que ese es el canal que tienes desde hace... Samuel estaba bebé. Era bebé, ¿verdad? Cuando lo tenías. Y es un canal donde hablo de la Biblia. Por si hay un pagano entre ustedes que quiera aprender de la Biblia. La otra vez les dije, hace años les dije... Se llama Huesos Secos. Háganle, ¿cómo le entramos? ¿Por qué mejor no les dejas el link aquí en la parte de abajo para que vayan a seguirte si quieren saber cosas así? Hay un video que se me hizo viral. Bueno, desde el año pasado ya. Ya van 2.4 millones de vistas. ¿Lo ven? Aquí, ven. Ahí está. Ok, en la parte de abajo les dejas el link a tu canal por si quieren ir a verlo. Les quiero decir algo. En ese canal, de repente atacan bien fue al David. Pero ¿saben lo chistoso de eso? Es que es gente que está hablando cosas de Dios. Y de verdad, yo me sorprendo de las cosas que le dicen. Se va a ir al infierno. Y fariseo. ¿Qué más se dice? Tu padre es Satanás. Y cosas así. ¿Y cómo nos cargajeamos el David y yo? Porque de verdad es como, ¡ah, caray! Imagínense, de verdad, de verdad, por eso apedrearon a Jesús, David. Sí. O sea, no estamos diciendo que somos Jesús, pero te quedas viendo y dices, ¿es la gente que cree en Dios o que están tratando de buscar a Dios? Oye, David, pero a lo mejor por eso están tratando de buscar a Dios. ¿Por? Ay, ay, ay. Como dicen la palabra, no vino para los sanos, vino para los enfermos. Eso sí. Rayos, Kevin, está todo aquí, miren. Venden botellas así de pronto. Está en Amazon. Y aquí, miren, cuesta $3.49. Y ya alguien la usó, ya tenía jabón esto por dentro. Pero las puede reutilizar, o sea, porque las venden más caras nuevas. Ahora andamos adentro de Salvation Army. Oigan, y miren, ya pasó un revendedor por aquí o un coleccionista. Ya le quitaron el precio y dice, silver plated. Querían ver si era plata. No encontré nada dentro del Salvation Army. Hice Coach Leatherwear. Pero me estoy sospechando que no es auténtica la pieza. ¿Me gusta o no me gusta? Brochas de maquillaje. Miren cómo es esta. Miren cómo es esta. ¿Hay agua de coco fría, David? Quiero agua de coco. No, pero es un refresco. No, Peoray no, agua de coco. Así está bien, entonces no. Oigan, ya andamos bien perdidos. No sabemos si ya vinimos esta segunda o no. Pero me dice la vida ahorita, vamos a investigar. Pero creo que lo que sucede es que ya hemos venido antes. Y como que nos parece familiar. Entonces a ver si vemos algo padre. Oigan, David, Dani y Sammy ya huele rico. Algo huele como a ajo. Dime. ¿Cuántos cuatro años que la Dani ya maneja y que maneja juguita? ¿Y tú nos llevas amarrados como puercos? Sí. Yo se voy a ir a acostar. Hoy dijo la Dani que nos va a llevar con sogas amarrados como puercos mientras maneja Jovita. ¿Qué es Samuel? They're going to be like... David, ¿viste cómo le hizo el Samuel? Que hemos ido dormido rebotando. Vean este espejón. Que alguien me hablara que me dijera, ¿quién? De nombre, hombre. Y voy a pegar un brinconón. La Dani dice, ¿qué tipo de collab está pasando aquí? Pero esa es una máquina de café. ¿Qué es eso, Dani? Está enorme, ¿verdad? Tiene unos bambús allá atrás. Vean esta macita es de puro metal. Me había gustado para la casa, pero creo que está muy chaparrita. Puro metal. Está bien padre. Le digo a la Dani a la rumba, ya no se iba a tardar allá abajo. Piden $250 por esa máquina. Se pasa, no. Otra por $25, pero ¿qué creen? Le cortaron el cable. Encontré uno así en California, no sé si se acuerdan. $24.99. Puro metal, bien bonito. Ya nos agarró la noche. Oigan y David, le digo, ya, yo creo que ya vámonos para la casa. ¿Estás segura? ¿No quieres ir a otra? Pues si nada más se le anda de compras, yo no he encontrado nada. Ey, nunca te saco, es la verdad. No, rápido, rápido. Ya es de noche, ya es de noche, como mi mamá. Luego, luego nos quería llevar. Ey, ábrenos. Mira el mugre, David solo llegó y se abrió y todo jale y jale en la puerta. Y ahí ya arriba. Ya casi estamos en la casa sin nosotros. A la casa, por favor, chocas. A mí me aprende a manejar ya, por favor. Oigan, les mentí, les dije que ya nos íbamos a la tienda, a la casa, perdón, y paramos en la tienda asiática. Oigan, pero miren esto. Y que lo huelo, y sí huele a puras rosas. Y les prometo, yo no lo abrí. Así estaba. Y miren este, ese también está abierto. Pero yo no fui, se los prometo. Se acuerdan que la otra vez les preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bread fruit. Yo nunca he comido esto. Tiene una textura rara. Es como un huevo de un dragón. Porque vean cómo se ve. Mira, Sammy, tócala. ¿A qué sabrá y cuándo estará lista? Tienen durian congelado. Un día voy a comer la fruta esa. Un día. Ese día no es hoy. ¿A qué sabe, David? A el colote con cacahuasco. He va a explotar. ¿Quién va a explotar a tu papá? Ajá. ¿Por qué? Esa es la que es bueno. La Dani nos está repartiendo un trocito a todos. Dale a Sammy primero, Dani. ¿Ricos, Sammy? ¿Sí? Vámonos ya. Es que ahorita que llegamos se veía un carro estacionado. Súper mal estado. Hacia la derecha. No, ¿a poco? Y nos estábamos esperando para... Bueno, a lo mejor este sí nos dejó espacio. Miren, aquí se estacionan las brujas. Miren, la Dani y el Samuel venían a carcajadas ahorita y prendo la cámara y se quedan calladitos, calladitos. Ahí nos agarró el agua. Ay, Lidiani, está lloviendo. Mi amor, ¿y qué es esa brisa en el parabrisas? Pues, ¿o qué nos está escupiendo o qué el hogar o qué? ¿Quién nos está escupiendo o qué? ¿Diles que le pare? El de enfrente. Me quedamos gordos. Ya mero llegamos. Mugre viejo pedorro, metiche. En la vida, en todo anda, en todo anda. No, David, si ya te les dije hace rato por qué despierto y escojo la violencia. Ando toda desvelada todos los días, ojerosa, parezco como apache. ¿Cómo te pones a orar, eh? Pues sí, pero lo que voy a hacer es orar y pedir muerzas para arrancarte los brazos. ¿Te crees salsón o qué? Oye, si tú eres salsón, te voy a cortar el pelo. ¿Vas a quedar pelona? No importa. Hoy en día me pongo unas pelucas. ¿Yurka, Marcos? ¿Naturalmente agresiva? Sí. Sí, soy la verdad naturalmente agresiva. Oigan, en verdad es algo que quiero cambiar de mí. Estoy trabajando en ello. Oren por mí. En verdad, oren por mí. Estoy echando ganas. Miren, miren. Sigue pasando los parabrisas y sigue cayendo agua. Pero no, el viejo metiche. Lidia, no está lloviendo. Ay, mugre viejo. No dejas dormir y luego bien metiche todavía. Y bueno, ya llegamos y ya estamos desempacando todo lo que trajimos. Oigan, les quería decir que me dice David ahorita que veníamos que no hay que prender la luz. Y me dijo, porque les digo que David le da como que muy para arriba y luego al rato le da insomnio. Entonces, pues aquí andamos terminando de empacar las cositas que traíamos. Listo. Esta bolsita, ¿cómo me sirvió el día de hoy? Ahí pude meter. ¿Dania, me das eso por ti? Pude meter todo lo que compramos, ¿verdad, Daniel? Sí. Y tener un mug pen está bien rico, la verdad. Y comimos tanto que seguimos llenos. Pero yo no sé dónde les cabe tanto a los niños. Todavía ahorita venían comiendo snacks en el camino. Y pues bueno, yo creo que así son los niños. Ok. La voy a colapsar esta bolsita y a ponerla junto a la puerta para... En otra salida, me gusta traerla dentro del carro. También ya ven que cuando uno sale a México y vas a diferentes lugares y no te dan bolsas ya. No te dan nada de bolsa. Entonces, esta está bien padre porque la hago bien chiquita y la meto aquí. Y ahí anda en la puerta del carro. Y bueno, oigan, yo ya me voy a despedir. Ya después de esto me voy a meter a bañar, lavar la cara. Este, porque me lavo la cara separada de bañarme. Y para que no vayan a decir, te bañas y no te laves la cara. La cara me la lavo separada porque uso otro jabón. Este, y también un aceite. Bueno, ya más adelante cuando el Padre Eterno me permite y me quite todas estas manchas. Este, les voy a enseñar que fue lo que hice. Pero, híjole, me fui como en feria. Pues ustedes ya pasaron todo conmigo, lo vieron todo. Ok. Nos vemos mañana si el Eterno quiere. Muy buenas noches. Y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya me había ido, pero les quería enseñar. Miren qué chiquito se empaca. Y esta bolsita no era de ahí. Pero la encontré en el outlet. Y la de adentro viene como con un snap. Para que uno la pueda cerrar solo. O sea que no necesitaría este little pouch. Pero yo lo quise nada más para protección. Y les digo que funciona de maravilla ahí en la puerta. O las barbas de mi tía Petunia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!